El subsecretario de Servicio Estatal del Empleo, Gerardo Luna, ratificó la realización de la Feria del Empleo con la oferta de 300 vacantes en el municipio de Fresnillo el próximo día 15 de octubre y en donde destacó que cualquier persona de otro municipio interesado en acudir puede acercarse a esta dependencia y así apoyarlos para encontrar algún trabajo acorde a sus necesidades. Sí, mira, bueno, el 15 de octubre, basado mañana, el miércoles, tenemos una jornada de empleo donde se oferta en 300 vacantes. Va a ser en la plaza principal o el Zocalito, como le dicen en Fresnillo, ahí cerca de la presidencia municipal, en tal la parroquia de la purificación, donde las empresas de entrada group, el consorcio que está ahí a la salida a la carretera, al sanatorio de Plateros, oferta 300 vacantes de empleados, técnicos y operarios. Entonces, invitamos a la gente que se acerque, son vacantes para, como les comentaba ahorita, gente que tienen que entrar a las 7 de la mañana y salir a las 4 de la tarde, ¿verdad? Pero a eso puede echarse a ir a Jim Morfeo, ¿verdad? A dormir un ratito. Entonces, invitamos a la gente que se acerque próximo 15 de octubre. Las formas o los medios que tenemos son el 0800-841-2020, la página internet www.empleo.gov.mx y de forma presencial, tanto aquí, si alguna persona le interesa, de Zacatecas ir a Fresnillo o directamente en Fresnillo, en las oficinas que tenemos en Avenida Coctemoc del Servicio Nacional del Empleo. Bueno, mira, aquí es muy importante, qué bueno que es esta pregunta. Cuando nosotros ofertamos, la primera, hacemos una concertación con las empresas. Dichas empresas deben contar con los reglamentos de ley y servicios de ley para que puedan ofertar seguro social, Infonavit y las prestaciones que se requieren. Segundo, al ofertar, en este caso, 300 vacantes, si tenemos un registro de 500 o 600 personas, 200 van a quedar fuera. Yo invito aquí a los jóvenes, a las personas que vayan a registrarse para un empleo. Bueno, ante todo, que tengan la actitud, la experiencia y la responsabilidad de poder quedarse. Muchos de ellos no se van a quedar porque les va a faltar un currículum o llegaron tarde o bien muchos empresarios me han platicado o me preguntan, dicen, oye, es que cuando vienen a la entrevista, antes ni siquiera decir en sus condiciones, nos están preguntando cuánto van a ganar. Entonces, bueno, yo creo que es sano también por parte del solicitante saber dónde voy. Incluso tenemos una revista aquí que sale cada 15 días donde ofertamos las vacantes que tenemos, el tipo de perfil y hasta el sueldo. Para Grupo B15, Óscar Hernández.